Porque te quiero y te necesito Niña dorada, niña dorada Aquí me tienes en tu ventana Para que escuches mi serenata Desde tu cama Tú eres la novia de mis anhelos La más hermosa, la más preciosa Hoy es tu día, tu cumpleaños Y tu regalo es este ramo De pesca rosas Tus lindos ojos déjame mirar En este día tan especial En tu cumpleaños quiero contemplar Tu hermosa luz, tu hermosa luz Espiritual Tu cumpleaños vine a celebrar Y a tu salud hay que brindar Las mañanitas vamos a cantar Que Dios te dé, que Dios te dé Felicidad Felicidad Con amor y con cariño Especialmente para ti Mi amor Felicidades en este día Tú eres la novia de mis anhelos La más hermosa, la más preciosa Hoy es la novia de mis anhelos Hoy es tu día, tu cumpleaños Y tu regalo es este ramo De pesca rosas Tus lindos ojos déjame mirar En este día tan especial En tu cumpleaños quiero contemplar Tu hermosa luz, tu hermosa luz Espiritual Tu cumpleaños vine a celebrar Y a tu salud hay que brindar Las mañanitas vamos a cantar Que Dios te dé, que Dios te dé Felicidad